¡Suscríbete al canal! Y he dicho, pues, ¿qué voy a hacer yo ahí? Si ya llego tarde Y me he venido hasta el fondo Ese no era mi problema Mira, ya quedan 80 Ya estoy en el top 80 Madre mía, qué máquina Ya me puedo retirar de la partida Hasta luego Voy a ver qué hay aquí A ver qué hay No hay ni un cofre, tío Mirad Perfecto Uy, uy Casi Casi funciona Eh, ¿por qué no la ha cogido? La voy a coger por esto ¿Vale la pena llevar granadas encima, tío? Sí, pero en iPad no Porque nadie construye ¿Cómo que nadie construye, tío? Claro que construyen A ti nunca te iba a construir Y tiro esto Ya, la verdad es que no A mí no Ok Vámonos, va Ah, esta casa no la luteaba aún Mierda, 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 mierda Vale, llego, ¿no? Oh, wow Qué útil esto Más granadas No está mal En serio no hay nada En esta casa, tío Bueno, balas Nada A ver qué hay por aquí Y nada Un poco Pues me piro ya Para el punto, tío Te van a reventar Que no Es para liderar Pero que hablas No, no, no Que no llego entonces, tío Pues nada Si me amenaza Y te voy para allá Vale Soy una amenaza Y me voy para allá No sé si estáis escuchando bien A mi hermano Pero me está aquí Medio aconsejando Medio burlándose de mí Malo ¿Ves lo que yo decía? Mira, tío Si pasa por casa es de media O sea, de mientras Perfecto Vale, voy a poner esto ya Mira, aquí no ha venido nadie Aquí no ha venido nadie Vale, estoy cerca Llego Me voy para pisos ¿Qué dices? ¿Me voy para pisos o qué? Si quieres sobrevivir, no Vale, entonces me voy para pisos No, a ver Lógicamente no voy a ganar la partida Pero mientras haga alguna kill Estaría bastante interesante Por cierto, chicos Antes de este vídeo He estado haciendo un directo de Pup Y... Y no sé Seguramente Haga más directos esta semana Así que atentos Y si no estáis suscritos Suscribiros y activar la campanita Para que os avise YouTube Ahora Es para mechar Bueno, a ver Que sí que avisa Sí, después de un mes Vale Ahora sí Tengo que ir pitando ya, ¿no? ¿Llego? Sí que llego, ¿no? A ver, chaval Soy Flash Soy Flash, ¿eh? Yo llego en todos lados Tío, no me he encontrado a nadie todavía ¿Por qué se vea? Porque es malo No, porque he huido, ¿vale? Bueno, a ver, sí También soy malo La verdad es que este juego Todavía no me he adaptado Es mi primer gameplay Que subo al canal Creo, en live Creo que nunca he subido uno en live Así que vamos a ver Que se cuece La verdad es que de momento Mi mejor partida Solo son seis kills Y no se ha vuelto a repetir Y quedé tercero, creo El bicho Mira, mira, mira Veo uno al fondo Es que está muy lejos de mí, tío Mejor vete Mejor huye ¡Eh! Solo es una bala más Crack Un de escopeta Voy a por él ¡Hola! Vaya escopetazo Que se ha llevado ¿Ves? Pero si ya lo iba a hacer yo Crack Sí, sí A mierda No me ha dado ¿De qué? Pensaba que me había dado, tío Yo creo que también Yo creo que sí, ¿no? Tío, esto no lo quiero Pensaba que estaba cogiendo la M4 Vale Yo pensaba que me había dado, eh No sé, no sé Bueno, se vea la repetición Sí, sí, luego en el replay Lo veo Bueno, bueno Primero aquí Empezamos bien Empezamos bien Le he dado bastante Pero es que con la mira Se me cuesta bastante O sea, como que no la No la siento No siento que estoy cómodo Con la mira todavía Bueno, de hecho No estoy cómodo con nada En fin Bueno, no Con la escopeta está bien, eh No le he fallado No le he fallado la bala Era lo importante Cojo esta escopeta No, no No, recarga A ver, voy a mirar A ver si hay algo ahí ¿Qué? No te puedes mover De la recarga Sí, sí que puedo Mira Vale Pensaba que está Joder Tú eres mongo, ¿no? Sí, sí que lo sé Oí ¿Tú crees que haya algo? No Nunca hay nada ¿Cómo que no? Hay balas La primera vez que te lo construí La primera vez que construí en Fortnite Mobile No, la verdad es que sí que construí a veces, tío ¿Cuántas? Pocas veces, pero construí Una de diez Vale, pero construí Mira Ey Me voy a pasar el vídeo construyendo Ya te lo digo Mira Mira, mira, mira Voy a gastar Me voy a gastar todo lo que tengo ¡No! ¿Para qué? No, es verdad Sí, voy mejor andando Mira, 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 mira Me voy a acercar más Sí, vete por la espalda Y lo malo es que me escopeta ¿Qué crees que me ha visto, no? ¿Una mierda? ¿Cómo no le he dado? Que eres malo Lo que quieres que te diga Vale Vale, va Pensaba A ver, a ver, a ver ¿Para qué? Si lo he matado, ¿no? Pues ya está Sí, porque nada Vale, otro No, porque Sí, la verdad es que sí Vamos a dejarlo ahí ¿Es RPG eso? Voy a pillar esto Ah, no, escopeta Pillar que sustituye la escopeta Exacto Y ya está Si quieres el frango Eh, no lo voy a pillar Prefiero ir con dos escopetas Y ir a esta arma Exacto Y un botiquín y esto Ya está, perfecto De hecho, ahora Me tomaré uno de estos Que estoy en el punto Ahí hay un arma Vale, creo que este no es el mejor sitio Oh, oh Aquí hay construcciones, tío Que no, mira No hay ninguna, tío No hay trampa ¿Tengo todo bien? Ah, no, esto no Vale Recargamos Bueno, de momento empezamos bien el vídeo Vale, ya está Oh, mira Vendas Es que no sé No la cambio, ¿no? Tengo el botiquín ya Vale, de momento Ahí pilla munición Vamos a ver qué más hay por aquí, chicos Oh, no Tengo que volver a moverme Sí ¿A dónde? Ostras Salgo ya pitando Ah, no puedo ser tan lejos ¿Cómo que no, tío? Si me ha pillado en la otra punta No, no tanto Por allá ya está Bueno, voy a ir para allá El círculo no te irá rápido esta vez ¿Por? Porque estás más cerca que el de esto Vale, entonces tengo que ir ya para allí, ¿no? Sí Pero, o sea Con tranquilidad ¿Qué he dicho? Mejor azul, ¿verdad? Sí Vale Eh, por aquí Por aquí Parece que no ha looteado gente, tío Oh, sí Sí, sí, sí Vale, de aquí ya voy bien Vale No 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 queda construir aquí, tío Calla, mira Ha funcionado No No Tú me has dicho que construya Y eso he hecho He construido, tío Pero cuando veas a alguien Calla Pues ahí se ha metido Cuando vea a alguien Mira, ahí se me dice Construye ¿Para qué? ¿Qué? ¿Te matan igual? Pues no No me han matado antes Ya llevo dos, tío ¿Qué? No Ya, porque no se ha construido Pero No, sí El primero sí que se ha construido ¿Eh? El segundo Ah, el segundo no se ha construido Yo lo había pensado Pero digo, va Lo voy a matar igual O sea, que para qué No, en verdad Pensaba que me mataba, eh Tú y todos Exacto Esa es la actitud Bien, bien, bien Muy bien He ido a por balas Así me gusta Bien, balas que no te siguen para nada ¿Cómo que no? Mira, ahí hay una construcción, ¿no? Eh, eh ¿Dónde estoy yendo? Es para allá, tío ¿Cómo voy? ¿Tú crees que llegó, tío? Sí Si vas al punto Espera, ¿cuánto tienes? Quedan 23 segundos, eh Ah, sí De sobras De sobras Eh, que quedan 17, tío Ya estoy en el top 20 Ya está Ya está Esta partida se sube La mejor partida de Fortnite de móvil En fin Para mí, claro No, es la primera que juego, eh Hoy Hoy solo estoy haciendo Esta partida Que la estoy grabando Antes de hacer el directo de Player Que luego la veréis Bueno, no De hecho El directo ya lo he hecho antes Porque para vosotros Hay vídeos después En fin Cosas de la vida Y del tiempo Y del tiempo Como haya alguien, tío Estoy muerto, eh Espero que una vez Estoy como yo en plan Corriendo a saco Voy a mirar atrás ¿Qué? ¿Me están llamando, tío? ¿Qué me estará llamando ahora, tío? Espero que se esté escuchando bien El sonido del juego, tío Pues sí Eso estaría guay Y mi voz, claro Y la mía, claro Bueno, la tuya da igual La tuya no ha sido de nada Es una voz en off Vale, a ver Todo esto ya ha sido looteado ¿Y vas a comitar el trampa? Que no Que voy mirando el techo Mis huevos Mira, ¿ves? Que no, hombre Que no Que lo tenía controladísimo todo Vale, me estoy guiando, tío Que no De hecho, creo que yo tengo Tengo trampa La voy a meter ahí dentro En esa casa Algo me dice que en esa casa Hay alguien, tío Mira, para que luego digas Que no construyo, eh No Voy a oír Voy a oír Que es lo que mejor se me da Mira, mira Hay un cofre aquí Te han disparado Sí No sé dónde, tío Buah, ni idea, eh Es que se está cerrando En el peor sitio posible, tío En el cráter Pero se ha cerrado todo En el cráter Creo que sí Espera, me voy a esconder aquí One moment Eh, bueno, no Todo, todo en el cráter no Casi Pero después se puede cerrar En el cráter Ya, eso sí ¿Qué hago? Me voy al cráter No, rodeo por la izquierda Del cráter Y me construyo Pues sí Me va a nadar, eh Pues sí Bueno, chicos Ya he durado demasiado Estoy en el top 10 ¿Cuánta gente hay? Ocho Quedan siete personas Mira Uy, la leche Estoy muerto, eh Ahora me verán por aquí Ay, tiene una WP, tío Bueno, da igual No la necesito Sigue por el borde Vale, borde ¿Veo uno ahí? No disparas No, obviamente ya, tío Voy a recargar No me vean ahí por detrás Lo importante No te pongas nervioso Cállate, ya está Ya me he puesto nervioso O sea, ¿para qué hablas, tío? Mierda, aquí ha muerto uno Eso es mala señal, ¿verdad? Tranquilo Cállate, ya estoy nervioso Me cago en tu estampa, tío Este ha metido un francazo Sí, ¿verdad? Casi que mejor no asomo por aquí, ¿no? ¿Me hago la torre ya por aquí? Eh, sí Sí, ¿no? Coge la altura, sí, eso Por eso ¿Me la hago aquí? Sí Madre mía, chavales Yo soy aquí Casi me hago el techo, tío Madre mía Madre mía, chavales Así es como se construye una torre Ni Lolito Ni Lolito No, 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 no Ni ninja, ¿eh? Eh, mejor me ha construido Otros materiales, ¿no? Porque Sí, te sobra de madera Ya, pero Lo otro aguanta más, ¿no? Ya, pero te vas a tener que ir después Joder Qué duro, tío Sí, la vida es muy dura ¿Algo más alto o no, no? No, mejor así Mejor así, ya está, vale Vale, chicos ¿Qué hacéis? Que muera uno, tío Y así soy top 5 Ves observando Sí, eso estoy Mejor me agacho, ¿no? Sí Bueno, chicos Ha llegado el momento Crucial de la partida Pagan 5 Pagan 5 Todavía no estoy en el top 5, tío Joder No te pongas nervioso Cállate O sea, si dices eso Me pongo más nervioso Nervioso Calla Mira, mira, mira No le he dado ni una No, no No Lo he hecho apuesta, ¿eh? Lo de caerme Y ahora hago Que le voy por el otro lado Ah, joder Que se ha construido, tío Ponte una rampa Así es, oye ¿Y si me hago otra estructura? No Es que vas a tardar un huevo Y de mientras te va a venir a rushear Es que te está viniendo a rushear Con el juego lo que quieras Ponte escopeta Mira, 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 mira ¿Ves? Está viniendo a rushear No, no Escopeta No No podía, tío Sabía lo que hacía esta chavala Yo no sé hacer nada Bueno, he quedado quinto No he tomado la partida, tío Me he puesto nervioso Me ha venido y me he puesto nervioso Y le he dejado a 45 Es que con la escopeta, tío La que se ponen a saltar y tal Buah Pues nada, chicos Espero que os haya gustado esta partida Si queréis nada más Fortnite Pues apear con un buen like Si queréis un directo de Fortnite Dejádmelo abajo en los comentarios Aunque ya veis que no se me da bien Pero Puedo echarme una partida Y nada Simplemente jugar un ratito Así que nada más que deciros Nos vemos en un próximo vídeo Que seguramente sea mañana Y gracias por estar aquí una vez más Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!